El Centro de Estudios Nuble, perteneciente a la Universidad del Bío Bío en Chile, se creó en 2018, respondiendo a las necesidades de investigación y desarrollo regional, bajo la experiencia e inquietudes de un equipo académico y profesional multidisciplinario. Territorialmente, nos ubicamos en la región de Nuble, en la zona centro-sur de Chile, una zona geográfica caracterizada por la riqueza natural, cultural y patrimonial. Bueno, el Centro de Estudios Nuble es un equipo multidisciplinario perteneciente a la Universidad del Bío Bío, que nos ocupamos en trabajar temáticas de investigación, extensión, formación continua y asistencia técnica, que si bien surge a partir del origen de la región, actualmente trabajamos en la zona centro-sur de Chile, con impacto no solamente a nivel institucional académico, sino también a nivel de la comunidad local. Nuestra misión es posicionarnos como un centro de investigación de excelencia, de carácter multidisciplinario, en la zona centro-sur de Chile, y potenciando nuestras líneas de investigación y desarrollo. Bueno, nos vinculamos como centro con las distintas unidades de la universidad, con académicos y académicas de la universidad, con estudiantes también, y bueno, y con la comunidad general de Nuble y también de otras regiones. Buscamos potenciar el trabajo bidireccional, la cooperación con las comunidades, la investigación y la extensión, sobre todo en aquellos temas que resultan sensibles e importantes para las comunidades que rodean a la región. Trabajamos fundamentalmente en dos líneas actualmente, una que tiene que ver con los estudios territoriales y de sustentabilidad, en donde encontramos temas como medioambiente, temas de desarrollo económico, desarrollo territorial y algunos otros. Y también la otra línea es la línea de estudios de grupos humanos y grupos sociales, en los cuales encontramos estudios de género, feminismos, estudios de derechos humanos, ciudadanía, y temas de política contingente en general. Bueno, el centro desarrolla varias actividades hacia la comunidad. Dentro de las más significativas que hemos desarrollado en este último tiempo se encuentra el barómetro regional de Nuble, que es una medición respecto de los temas más importantes de la región, y el otro es el plan de salvaguardia de la Cuelcha, que es una actividad de preservación del patrimonio de la región. El barómetro regional es una encuesta periódica y un instrumento de medición pública que busca conocer la opinión de la ciudadanía de las regiones sobre temas de interés público para los distintos territorios. Apunta a la producción de conocimiento sobre el territorio regional a partir de las percepciones de sus ciudadanas y ciudadanos y a una estrategia de potenciamiento del diálogo intrarregional. Los planes de salvaguardia responden a la necesidad de garantizar el resguardo y fortalecimiento de un elemento de patrimonio cultural inmaterial, como son los oficios tradicionales del tejido en fibra de trigo en Nuble y cuya elaboración requiere un acuerdo social y administrativo por el que las partes involucradas organizan e implementan un marco de directrices con medidas, actividades, acciones y tareas específicas para efectuar este plan.